El modelo tradicional favorece la igualdad educativa y promueve los recursos educativos muy valiosos. Empezaremos por definir los términos que ve la pregunta. Por modelo de la enseñanza tradicional, entenderemos a aquel que considera la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano que expone de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno. Por contra, consideremos modernos alternativos al conjunto heterogéneo de pedagogías que quieren poner al alumno en interacción con otros, como protagonista del proceso de aprendizaje y sus intereses por encima de los contenidos. Además, suelen usar las nuevas tecnologías para facilitar ese aprendizaje que quieren conseguir. Permítanos hacer una breve contextualización. Parecería que debido a los cambios sociales, el modelo tradicional se ha quedado obsoleto para poder preparar a los jóvenes de cada vida adulta. Pero no podemos obviar que la sociedad siempre ha estado con cambios y crisis y ha sido con la enseñanza tradicional con la que se han podido preparar a los jóvenes para estar instruidos y ser buenos ciudadanos, consiguiendo desde un sistema público que ha dotado a los profesores de orden curricular y de jerarquización de los contenidos. Además, la heterogeneidad de diferentes modelos dispararía el caos educativo y el sistema público no debe hacer una opción por un método concreto. Entonces, le pregunto a mi equipo contrario. Hay que optar por todos, por cuantos, por cuáles. ¿Por qué no otros? Ahora pasemos a exponer nuestros dos sólidos argumentos por la ruptura del principio de igualdad educativa y la pérdida de recursos valiosos. En nuestro primer argumento, la ruptura del principio de igualdad educativa, la igualdad de oportunidades es uno de los principios rectores de la educación. Lo vemos en los derechos humanos y en todos los documentos que nacen de estos, sean nacionales o internacionales. Además, en la agenda de 2030, el objetivo de desarrollo sostiene el 4, dice, nos pide garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. También lo vemos en nuestra Constitución. En el artículo 27.5, cito textualmente, los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de enseñanza. Y según el artículo 4, el artículo 24, el artículo 26 es básica y obligatoria. Por tanto, los métodos alternativos son altamente selectivos y apuestan por el interés del alumno, con lo cual se perdería que todos tuviesen la misma educación. La de base común no caben los modelos alternativos, por su propia endiosincrasia. Por tanto, un cambio por ellos quebraría el principio de igualdad. Ahora pasemos a nuestro segundo argumento, la pérdida de recursos valiosos. El modelo tradicional nos ofrece multitud de ventajas. Nos proporciona seguridad mediante los libros de texto que traen contenidos actualizados, de fácil interpretación y de fácil estudio. Nos ofrece una socialización adecuada de la edad. Así, los alumnos están en constante contacto con sus compañeros que tienen experiencias similares y las pueden compartir y vivir juntas. Además, nos da una secuenciación de conocimientos basada en la psicología evolutiva. Si hacemos un cambio por los modelos alternativos, estas experiencias ya contrastadas se perderán y será muy probable caer en un caos educativo que solo favorezca a los más pudientes. Por tanto, porque se rompe el principio de igualdad y por la pérdida de recursos valiosos, no se debería cambiar el modelo tradicional por otros modelos alternativos. Ahora, permítanme hacer un breve recuento, un repaso de nuestros dos sólidos argumentos, la ruptura del principio de igualdad educativa y la pérdida de recursos valiosos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Buenos días, mi nombre es Victoria Miori y soy la primera refutadora del equipo del Colegio Salgado Corazón de Jesús 1 de cuarto de la ESO. Bien, me gustaría comenzar refutando lo que ha dicho el equipo contrario. Primero han mencionado la igualdad y la democratización de la enseñanza y respecto a eso, ¿es lo mismo uniformidad que democracia? Además, han dicho que se les otorga mucha más atención en los sistemas tradicionales y en los alternativos hay menos alumnos por aula, por lo que los métodos alternativos se aportan más atención a los alumnos por parte de los guías, debido a que hay más guías que pueden prestar atención a menor cantidad de alumnos. Bien, respecto, bueno, como ha dicho mi compañera Inoa, los sistemas educativos alternativos valoran las capacidades de cada alumno. Yo añadiría que, además de valorarlas, ayudan a conocerlos mejor, respetando mucho más la personalidad y potenciando los talentos. Respecto a los métodos de evaluación, no se puede hacer que todas las capacidades que tienen un alumno queden de lado dependiendo completamente de la memorización, porque hace que estos puedan acabar teniendo muchas más inseguridades y menos capacidades por las inseguridades. Bien, además esta forma de educación tradicional conlleva varios puntos negativos, como por ejemplo el olvido de gran parte de la teoría tras el examen. Además, pues la memorización no tiene el mismo recorrido que la asimilación. La mayoría de las pruebas son teóricas y no prácticas, y según la pirámide de aprendizaje del pedagogo estadounidense Edgar Gale, al hacer y practicar se absorben, por así decirlo, si me dejan decirlo, un 75% de los contenidos. En cambio, al escuchar y leer, que son características propias del sistema tradicional, son un 5% y un 10%. Además, no se desarrollan otras capacidades aparentemente poco relevantes, pero que son muy importantes para el desarrollo, como por ejemplo la creatividad o las soft skills de las que va a hablar mi compañera Laura. Sobre todo, no permite que los alumnos profundicen en los contenidos que les gusta. Y esto, según la taxonomía de Bloom, que es otro filósofo estadounidense, al analizar también se interiorizan mucho más los contenidos y favorecen mucho más la comprensión. Y luego, respecto a la actitud, los sistemas alternativos se adaptan al alumno. Este se siente único y especial. Cuando alguien se siente único y especial, muestra mucho más interés. Esta personalización de la enseñanza da alas a la libertad, porque no se tienen que ceñir a un texto y pueden expresarlo a su propia manera. Y del hábito de expresarse libremente, pueden hacer con más facilidad una creatividad autodidacta. Además, se gestiona a su propio tiempo y tienen una libertad que se les ofrece y hace que haya mucha más voluntad de aprendizaje. Por lo que hay más facilidad de que se genere una rutina y la finalidad de la enseñanza favorece el desarrollo como persona en la sociedad, más allá de lo profesional. Lo que me lleva a mi segundo argumento. Los sistemas alternativos son buenos para la sociedad. El pensamiento crítico, definido como el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Sabiendo esto, yo les pregunto, ¿sabiendo toda esta información de memoria me sirve para poder opinar sobre este debate? Claro que sí, pero no es suficiente para justificar ni deducir yo misma ni cuestionarme las afirmaciones para llegar a conclusiones fundamentadas. Esto es lo que se hace principalmente en los sistemas alternativos. En el tradicional nos lo dan ya todo masticado y no desarrollamos interés. Como dijo Aristóteles, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Si todos tuviéramos mayor capacidad de deducción y opinión, lo cual se aprende mejor en los sistemas alternativos, no votaríamos a X partido porque mi familia lo hace. Y por ejemplo, desarrollaríamos convicciones más firmes, evitando la presión grupal y además seríamos más flexibles y tolerantes ante reflexiones ajenas. No propongo exactamente ningún método porque este debate se trata sobre los sistemas alternativos, no los métodos alternativos en los que hay distintos métodos de evaluaciones. Por lo que no entiendo del todo su pregunta en este debate. La conclusión de la reflexión es que todo esto hace que como sociedad vayamos mejorando de cara al futuro. Por estos dos argumentos de tipo personal y de tipo social, mantenemos firme nuestra postura a favor sobre si los sistemas alternativos deberían cambiarse por los sistemas tradicionales. Porque es bueno para el alumno, debido a los métodos de evaluación, porque se desarrolla actitud, autonomía y hay más compañerismo. y porque para la sociedad se desarrolla el pensamiento crítico, que es muy buena de cara al futuro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Además de que yo no he mencionado la motivación en ningún momento, he mencionado la trata de estímulos que si las familias son los encargados de transmitir, había un problema de desigualdad, ya que el niño no tiene la culpa de su familia, del nivel familiar cultural. Ahora, mi segundo argumento, pérdida de recursos valiosos. Defendemos que implantar un modelo alternativo no compensaría debido a todo lo que perdemos. Una de las pérdidas principales es la socialización adecuada a la edad. Los modelos alternativos promueven que cada alumno vaya a su ritmo, de manera que los grupos entre los que interactúan sean muy variados. Como dice la psicóloga y doctora en neurociencia Ana Asensio, la relación con los nervios con sus iguales es muy importante, sobre todo porque provoca una estimulación necesaria para el desarrollo del sistema nervioso. Al final, nuestro desarrollo está mediado por la relación con los demás. Otra pérdida sería la rutina. En el modelo tradicional tenemos un horario, como la mayoría de trabajos, y en los que no tú mismo creas tu propio horario. Todo esto es más fácil gracias al sistema tradicional que nos lo inculca desde pequeños. Además de la falta principal de pérdida de igualdad que ya hemos desarrollado en nuestro anterior argumento. Por ello, el sistema de educación pública no debe cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros modelos alternativos. Muchas gracias. Y voy a proceder a hacer la segunda refutación del equipo a favor. Bien, querría comenzar refutando al equipo en contra. Bien, ustedes explican que el método tradicional es antiguo. Vale, es antiguo, pero es que nosotros no le ponemos pega. O sea, antiguo, pues hay métodos alternativos, como Montessori, que se crearon en los principios del siglo XX. Lo que decimos es anacrónico, que además es patizar en que no nos estamos focalizando en ningún método alternativo en concreto. Si no nos estamos hablando del sistema alternativo en general. Siguiendo con mi refutación, lo primero, en el método alternativo existe un guía que se encarga de estimular a los niños para que intenten aprender y estimular también su curiosidad. Además, es decir, en el método tradicional también existen las asignaturas optativas. Por ejemplo, en mi caso, soy alumna de cuarto de la ESO. Esto quiere decir que tengo que elegir entre ir a ciencias o a letras. Es decir, estoy eligiendo. Yo dejo de aprender una serie de conocimientos, en mi caso, de ciencias sociales, porque he elegido ir a cursar un bachillerato, un AESO de ciencias. ¿Sí? ¿Su pregunta? ¿Has dicho que no planteas tener un método en particular en la educación? ¿Causaría una descoordinación entre los centros? No he dicho que no plantee. Es que al no ser yo el Estado, es el Estado el que debe de elegir qué método alternativo elegir. Aquí estamos debatiendo si hay que cambiar el método tradicional, no qué método alternativo hay que elegir. Es decir, eso es debate para otro día. Bien. Ahora querría empezar desarrollando nuestro tercer argumento. Y es que la finalidad del método tradicional es anacrónica. Es decir, no se adapta a este nuevo futuro. ¿Por qué? Bien. Como todos ustedes saben, desde principios de la segunda revolución industrial a la segunda mitad del siglo XVIII, el método tradicional ha estado cumpliendo su función de estandarizar conocimientos y transmitir una serie de valores a un gran número de personas, permitiendo así estandarizar y aumentar los niveles de alfabetización. Bien. Pero es que ya no estamos en el siglo XVIII. Es que el mundo está pidiendo un cambio. ¿Por qué? Porque ya estamos en la cuarta revolución industrial o revolución informática. ¿Y esto en qué afecta a la educación? Bien. Antes de continuar, su pregunta. Me gustaría decir, usted ha dicho que ahora tiene que elegir entre ciencias o humanidades y por ello dejar que no hay conocimientos. Sin embargo, la base educativa que ya le ha aprendido la primaria o la primaria, ¿cómo la definimos? Claro. Pero yo simplemente les digo que han de informarse en que no todos los métodos alternativos… Bueno, de hecho, por ejemplo, método Montessori, que nos han hablado mucho, priman las matemáticas. Es decir, hay una base de conocimientos. Aquí lo que se diferencia el alternativo del tradicional es que en el método alternativo se estimula al niño a aprender y no se le impone qué es lo que debe aprender. Pero sigue aprendiendo, porque la gracia es que el niño quiera aprender. Bien. Sigo. Bueno, entonces, ¿en qué afecta a la educación que ya no estemos en el siglo XVIII? Bien. Antes, la mayoría del trabajo era repetitivo, especializado y de manejo de datos. Pero ahora existe una máquina, los ordenadores, que hacen este mismo trabajo de una forma más eficiente, más rápida y, además, a un coste mucho más bajo. Esto se conoce como automatización del oficio. Bien. Traigo aquí dos evidencias. Según el estudio de Civil of Employment de la Universidad de Oxford, un 47% del empleo en el mundo es así, repetitivo, de manejo de datos y que requiere de una gran remunicción. Pero es que, según el estudio de la ley privada, un 36% del empleo en España es así. ¿Esto qué quiere decir? Que el método tradicional está quedando obsoleto, porque prepara a los alumnos para realizar una serie de oficios que están ya ocupados por las máquinas. Bien. ¿Y en qué nos diferenciamos los humanos de las máquinas? Estas son las soft skills, que son competencias sociales que el alumno puede desarrollar y contribuyen al trabajo en equipo, a las relaciones interpersonales y a las aptitudes sociales de las personas. Bien. Métodos tradicionales como Montessori, como Emilia Recho o como Glenn Donman priman estas habilidades blandas, como es el liderazgo, la creatividad, las dotes de comunicación, la mentalidad de desarrollo o el pensamiento crítico, como han dicho anteriormente mis compañeras. Es por eso que yo les lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a permitir que nuestros jóvenes vean su futuro laboral frustrado por no haber tenido las habilidades necesarias ni haber tenido las herramientas necesarias para adaptarse a este nuevo futuro, pudiendo brindarles esta oportunidad desde el método alternativo? Por eso sugerimos un cambio. Gracias. 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 Nosotros respondemos con un rotundo no. El equipo contrario nos ha propuesto dos de sus argumentos. Tres, buenos para la persona, buenos para la sociedad y qué es anacrónico. Ante el primer argumento, buenos para la persona, le respondo. Estos métodos alternativos, en los cuales no nos ha dado un argumento en específico que se pueda aplicar, sino nos ha dicho que el sistema público se tiene que organizar el solito, en el primer argumento, en buenos para la persona, nos ha dicho que fomente la individualidad. Que podemos hacer lo que queramos y elegir nosotros mismos. Pero ¿cómo va a elegir un niño de 10 años lo que quiere hacer con su vida? Si ni yo, que tengo 15, lo sé todavía. Ha dicho que tenemos que elegir entre ciencias o letras, pero ¿no hay ciencias mixtas? ¿Letras mixtas? Es un sistema que está adaptado a la actualidad. Ha hablado de que el método tradicional se creó en la segunda revolución industrial. Pues lo siento, pero se equivoca. Fue creado, de hecho, por los griegos, donde, mediante una personalización, que no estamos diciendo que no exista, de hecho, hay clases de refuerzo, clases de adaptación para gente que todavía no se adapta, clases de personas cuando están más avanzadas que puedan seguir desarrollando estas cualidades. No estamos diciendo que este tipo de cosas no existan en lo tradicional. Estamos diciendo que se prioriza una base común para todos, para que si luego yo, con 15 años, quiero cambiar mi carrera, pueda. Si yo con 10 años he decidido que quiero ser bombero, y ahora quiero ser médico, puedo hacerlo, porque tengo esta base común de ciencias, matemáticas, letras. Y no estoy dejando las letras al lado porque quiera ser médico, porque tengo una ortografía, una base histórica y geográfica, que compartimos todos en común. Y esto no es solamente a nivel de educación, es a nivel cultural. Que estamos en un mundo globalizado, como ustedes han dicho. Y acaso esto no nos adorga una culturización que nos permite desarrollarnos entre otros países. Una forma de decir, yo te entiendo, puedo comprenderte y nos complementamos. ¿Su pregunta? Ustedes defienden la eficacia del método tradicional, pero ¿cómo explica usted que la educación española está en el puesto 67, según el Polo Económico Mundial, después de países como Ghana o Ruanda? Pues le respondo con su misma pregunta. ¿Sabía usted que los médicos ingenieros de España son de los más cotizados en toda Europa? ¿Acaso esto tampoco es relevante? Siendo uno de los trabajos más cotizados, ¿no creen que estamos haciendo algo bien? Además, ¿acaso ustedes mismos no consideran que han hecho bien algo en su vida? ¿No tienen méritos de los que están orgullosos? Yo estoy orgullosa de estar en este debate. Y esto, yo te tengo una educación tradicional. También han dicho que es bueno para la sociedad. Y como ya he demostrado, los trabajos más cotizados son médicos, ingenieros, que han tenido una base y que también tienen una culturización con la lengua, la ortografía, la geografía. Y no han dejado de lado esas características solamente porque quieran ser médicos. Y han sido excelentes médicos, ya que he dicho que son muy cotizados. También he hablado de lo anacrónico, que no he dado tiempo a desarrollarlo, lo siento mucho, la verdad, y no lo hemos llegado a entender muy bien. Pero han dicho que el 47% del empleo es repetitivo. ¿Acaso un 47% les parece poco? Y no estamos diciendo que la educación tradicional sea repetitiva. En ningún momento hemos dicho eso. De hecho, ¿acaso no hacemos problemas en matemáticas? ¿Acaso no fomentamos a partir de esta memoria, que es una cualidad cognitiva, como han dicho, a esa base memorística, algo encima? Una base, una decoración. Llegamos a eso, que sería la creatividad, con las gracias a este soporte. ¿Cómo lo tendríamos si no? ¿Su pregunta? Entonces, ¿ve usted bien que un 47% de los jóvenes españoles se queden sin empleo? Usted no ha dicho que se queden sin empleo. Usted no ha dicho que el empleo es repetitivo. Entonces, usted está diciendo que no se está empleando un... Si un 40% es un empleo repetitivo, no tenemos que preparar este 40% porque ustedes no están diciendo que en ningún momento están haciendo algo repetitivo. Entonces, el mundo está cambiando, pero hay ciertas cosas que se quedan iguales para siempre. Ahora pasaría a desarrollar nuestros argumentos. Ruptura de principios de igualdad. ¿Sabían ustedes que durante la cuarentena se hicieron numerosos estudios? Numerosos estudios en los que cuentan que más de la mitad de los estudios que se hacían eran mediante clases online, videoconferencias, trabajos por ordenador. Y, sin embargo, apenas un 60% de la población tenía un acceso a ellas, dejando un amplio 40% de la población con una educación retrasada, poco eficaz y lenta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo porque no tenga acceso a las tecnologías, porque mis padres no se lo pueden permitir, no pueda conseguir un trabajo en el futuro? No me parece justo. Entonces, aquí es cuando se rompe nuestro principio de igualdad. Es una educación pública. Todos deberíamos tener el mismo derecho a ella. ¿No están de acuerdo? También hablamos de la pérsida de recursos valiosos. La rutina, tan conocida, ¿no? La capacidad de escucha, que se pierden estos métodos alternativos debido a la descoordinación. ¿Acaso ahora no estamos escuchando? Y me están escuchando y yo les escucharé a ustedes, porque tengo esa capacidad que he desarrollado con los métodos tradicionales. Estamos perdiendo eficacia, estamos perdiendo rapidez, solamente por tiempo que, en vez de regenerar todo, cambiamos pequeñas cosas en el tradicional. ¿Por qué tenemos que empezar desde cero, cuando ya tenemos una buena base? Y a partir de ahí, montar las criaturitas, las decoraciones, ¿por qué no? Si es muy sencillo. El método tradicional funciona y por eso decimos que no, no se debe cambiar. Muchas gracias. 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 Buenos días. Mi nombre es Alejandro Izquerra y, a continuación, realizaré el turno de conclusión. Antes, me gustaría agradecer al equipo contrario la pasión por decir discípulos, a los jueces y a la organización por la oportunidad que nos brindan en este noveno torneo TIDE. Hagamos balance de lo ocurrido. Mi equipo ha defendido la postura del cuento, es decir, que no debe el sistema de ovación pública cambiar a los métodos alternativos y, por tanto, el otro equipo estaba a favor. El equipo contrario nos ha mostrado tres argumentos. Buenos para la persona, buenos para la sociedad y que se ha quedado antiguo o anacrónico. Su primer argumento de buenos para la persona lo habéis pasado en la memorización y que hay que fomentar la individualidad. En la memorización, mis compañeras le han dicho que no hay una rutina marcada y que los niños estudian el día de antes. En fomentar la individualidad, mis compañeras le han refutado que los niños solos no saben elegir sin ayuda de un profesor y también que todos tenemos de ver la misma base que nos aporta el método tradicional. En nuestro tercer argumento, de antiguo o anacrónico, nos han hablado de que se ha inventado hace siglos y nosotros les hemos dicho que el método Montessori es más antiguo, exactamente desde el siglo XIX. También nos han dicho que el 47% del empleo es repetitivo y nosotros le hemos contestado que igual es porque los médicos ingenieros españoles son los más cotizados en Europa y necesitamos gente así, educada con el método tradicional. Hasta aquí, nuestro equipo ha sido capaz de refutar las razones del equipo contrario. Por contra, mi equipo ha defendido su postura mediante nuestros dos sólidos argumentos. Primer argumento, la ruptura de principios e igualdad educativa. El segundo argumento, la pérdida de recursos valiosos. Nuestro primer argumento, hemos demostrado que no se deberían implantar otros modos alternativos debido a la ruptura de la igualdad educativa. Hemos hablado sobre la capacidad de garantizar una adecuación inclusiva y equitativa de calidad. La heterogeneidad y la apuesta por el interés del alumno, como defienden sus tesis, agravan las diferencias de clase, porque el contexto socioeconómico marca esos intereses, pues no todas las familias pueden ofrecer los mismos estímulos. En nuestro segundo argumento, sobre la pérdida de recursos valiosos, hemos demostrado que nuestro brudero nos ofrece multitud de ventajas, entre ellas la socialización adecuada de edad, la secuenciación de conocimientos y la educación es accesible y obligatoria para todo el mundo. Por tanto, mi equipo defiende que el sistema de educación pública no, no y no, señores, no debe cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros métodos alternativos debido a la ruptura de principios de igualdad educativa y a la pérdida de recursos valiosos. Y creo que en este debate se ha demostrado. Según ustedes, parecería que el método tradicional no nos aporta nada y nos deja a la mente de vuestra fecha. Vacía, ¿verdad? Pero en realidad, gracias al método tradicional, estamos aquí, presentes, con una mente llena de nuevos conocimientos. Muchas gracias. Aplausos 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 Buenos días, compañeros y jurado. Soy Irene Morales y soy la conclusora del equipo de cuarto de la ESO del Sagrado Corazón que representamos la postura a favor. Voy a comenzar con la pregunta que se nos planteaba en este debate. ¿Debe el sistema de educación pública cambiar su modelo de enseñanza por otros modelos alternativos? A lo cual, mi equipo ha respondido que sí basándose en tres argumentos. Porque es bueno para el individuo, porque es bueno para la sociedad en conjunto y porque el modelo tradicional es anacrónico. El equipo contrario nos ha refutado con dos argumentos. Ruptura del principio de igualdad educativa y pérdida de recursos valiosos. En ruptura del principio de la igualdad educativa nos explican la igualdad de oportunidades a través de evidencias como un artículo de la Constitución y también nos explican que todos merecemos las mismas oportunidades que si cambiamos el método tradicional y que si cambiamos el método tradicional nadie tendría los mismos conocimientos. La pérdida de recursos valiosos defiende que se pierde la socialización si implantamos los métodos alternativos. También nos explican que se perdería la rutina al implantar los modelos alternativos y que se pierde la capacidad de escucha en el método alternativo. Y nos lo han evidenciado con un informe de Ana Asensio sobre la importancia de socializar con los de tu misma edad. A lo cual nosotros hemos empezado con nuestro primer argumento porque es bueno para el individuo y lo hemos evidenciado con la pirámide de Edgar Dale famoso pedagogo y filósofo estadounidense con la cual hemos demostrado que en la práctica se absorben más los conocimientos hasta un 75% en vez de escuchar y leer técnica propia del modelo tradicional que son un 5 y un 10% respectivamente. Asimismo, en nuestra segunda evidencia citamos el estudio de la taxonomía de Bloom en la que explicamos que en el sistema tradicional no se profundiza en los contenidos y está demostrado en esta pirámide que al analizar y examinar los contenidos estos se interiorizan mejor y hay una mayor comprensión. La finalidad de nuestro segundo argumento es porque es bueno para la sociedad y favorece el desarrollo como persona además de profesionalmente. Nuestro tercer argumento es porque el modelo tradicional es anacrónico quiere decir que su finalidad no se adapta al mundo actual. La sociedad de hoy en día cambia constantemente y el modelo tradicional se queda atrás. Las evidencias con las que hemos demostrado la veracidad de nuestro argumento son en primer lugar los estudios de Future of Employment de Oxford y de la BBVA Research los que hemos hablado de la automatización de España en segundo lugar el artículo del periódico que habla de las soft skills y en tercer lugar hemos hablado de diferentes colegios como el Montessori o el Doman en cuyos currículos escolares priman las soft skills como la inteligencia emocional o las dotes de comunicación. Muchas gracias. Aplausos